Hoy vamos a ver cómo darnos cuenta si un intervalo es mayor o menor. Esto aplica para las segundas y las terceras, y la inversión de las segundas y las terceras, que son las séptimas y las sextas. Si no tienen del todo claro cómo funciona la inversión de intervalos, les dejo en la descripción un video que los va a ayudar con eso. Y les dejo otro video en la descripción también sobre cómo saber si un intervalo es justo, aumentado y disminuido, y eso aplica para las quintas y las cuartas. Con eso ya tenemos abarcados todos los intervalos diatónicos. Vamos a comenzar con este primer ejemplo, Fa, La. ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntarnos antes de saber si es mayor o menor o lo que sea? Es qué tipo de intervalo es, o sea, por cuántos grados de la escala o por cuántos tonos está compuesto. Para eso lo que vamos a tener que hacer es recorrerlo el intervalo desde abajo hacia arriba por grado conjunto. O sea, recorrer todo este espacio del Fa al La a través de una segunda. En este caso, lo único que tenemos que hacer es poner una notita de relleno en el medio. Entonces nos da que es un intervalo compuesto por tres tonos y esa es la característica de una tercera. Uno, dos, tres, entonces, listo, esto es una tercera. Ahora, ¿cómo darnos cuenta qué tipo de tercera es? Para eso tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasa si intentamos agrandar un semitono el tamaño de este intervalo? ¿Y cómo hacemos para agrandarlo un semitono? Bueno, voy a volver a escribir acá la tercera y vamos a preguntarnos qué pasaría si yo tomo la nota más aguda del intervalo e intento subirla medio tono. Si la subo medio tono, el La lo que pasa es que me encuentro con un Si bemol, ¿verdad? Y el intervalo Fa sí, ya no es una tercera, porque si yo intento recorrerlo por grado conjunto, vemos claramente que tiene cuatro tonos. Entonces, ahí tenemos una cuarta. Quiere decir que esta tercera, por lo menos hacia arriba, no se pudo extender. Inmediatamente le sumamos un semitono y se transformaba en una cuarta. Quiere decir que esto es una tercera mayor. Si intentamos volver a esta tercera, que ahora sabemos que es mayor, pero vamos a comprobarlo de otra manera. Vamos a intentar ahora agrandar el intervalo bajando la nota más grave. ¿Qué pasa si bajamos el Fa un semitono? Bueno, inmediatamente nos encontramos con un Mi. De nuevo, Mi, La ya no es una tercera, es una cuarta, porque está compuesta nuevamente por cuatro tonos. Mi, Fa, Sol, La, igual que el ver a él, Fa, Sol, La, Si. Entonces, si esta tercera no se pudo agrandar, intentamos subirla a medio tono y se transformaba en una cuarta. E intentamos, con la nota más grave, bajarla a medio tono y se transformaba en una cuarta. Quiere decir que ya no puede ser más grande esta tercera. La segunda, por lo tanto, es una tercera mayor. Y si vemos cómo eran las segundas que la componían cuando descompusimos el intervalo en una escala, lo transformamos en grado conjunto, vemos que ambas segundas son mayores. Del Fa al Sol y del Sol al La. ¿Por qué son segundas mayores? Porque entre el Fa y el Sol hay dos semitonos. Tenemos en el medio el Fa sostenido. Y entre el Sol y el La también hay dos semitonos. Tenemos en el medio un semitono más, que lo podemos encontrar como Sol sostenido o como el La bemol. Entonces, otra característica de una tercera mayor es que está compuesta por dos tonos, por dos segundas mayores. Veamos aquí abajo un ejemplo de una tercera menor. En este caso, vamos a partir del Fa sostenido. Y bueno, ¿cómo sabemos que esto es una tercera menor? Para empezar, si yo pruebo este primer método que tenemos acá arriba y trato de recorrer esta distancia, este intervalo por grado conjunto, me voy a encontrar con lo siguiente. Ahora, del Fa sostenido al Sol ya no tengo un tono. Tengo un solo semitono. En la escala cromática no tengo nada en el medio entre el Fa sostenido y el Sol. Por eso es que decimos que es medio tono. Y entre el Sol y el La sigo teniendo la segunda mayor. Quiere decir que este intervalo, Fa sostenido, La, es ahora medio tono más pequeño de lo que era antes. Este intervalo pudo contraerse un semitono y seguir siendo una tercera. Solamente que es una tercera medio tono más pequeña, compuesta por una segunda menor y una segunda mayor. Estamos en presencia, como decíamos antes, entonces de una tercera menor. Y si yo quisiera comprobar eso con este segundo método que les mostraba de tratar de achicar o agrandar el intervalo, vemos rápidamente lo siguiente. Si yo el Fa sostenido, La, intento agrandarlo, hacia arriba ocurre lo siguiente. El La se puede ir perfectamente al La sostenido. ¿Qué pasa si yo quiero ponerle otra notita en el medio? Se convierte en Sol sostenido. Quiere decir que ahora esta tercera está compuesta por una segunda mayor y otra segunda mayor acá arriba. Quiere decir que como era una tercera menor, sí soportó que subiéramos medio tono la nota más aguda y siguió siendo una tercera. En cambio, no seguiría siendo una tercera si el La, intentamos bajarlo medio tono, se convierte en Sol sostenido. Esto ya es una segunda porque tiene solamente dos tonos, Fa, Sol. No entra nada más en el medio. O sea, sí entra un semitono, pero no otro grado de la escala en el medio. Por lo tanto, vimos que esta tercera, como era tercera menor, ya no se podía achicar más. Le restamos un semitono. O sea, la convertimos de esto en esto. Y ya estamos en presencia de lo que era una tercera menor. Ahora es una segunda mayor. Probemos con otra tercera. La tercera Re, Fa sostenido. Y para recapitular el método, tratemos de preguntarnos qué pasaría si esta tercera la agrandamos un semitono para cualquier lado. Para agrandarlo un semitono, repito, hay que o subir la nota más aguda o bajar la nota más grave. Intentemos, primero, arbitrariamente, bajando la nota más grave. El Fa sostenido se va a quedar donde está. Y el Re, lo bajamos un semitono, se va a convertir en Do sostenido. Del Do al Fa, Do, Re, Mi, Fa, ya tenemos una cuarta. Quiere decir que esta tercera no pudo agrandarse. Si no puede agrandarse hacia abajo, tampoco lo va a poder hacer hacia arriba. Porque ahora si mantenemos la nota más grave y tratamos de subir un semitono a la nota más aguda, el Fa sostenido inmediatamente se encuentra con el Sol. Y de nuevo tenemos otra cuarta. Quiere decir que esta tercera era mayor. Hagamos el otro método de comprobación, el que está acá. Vamos a recorrerla por grado conjunto y ver cómo son las segundas. Entonces, Re, Mi, Fa sostenido. Entre el Re y el Mi, segunda mayor. Porque entre el Re y el Mi está el Mi bemol, que no estamos utilizando en la escala cromática. Y entre el Mi y el Fa sostenido, por supuesto, segunda mayor. Porque tenemos, entre el Mi y el Fa sostenido, el Fa que acá no estamos usando. Entonces, de nuevo, una tercera compuesta por dos segundas mayores es una tercera mayor. Y acá lo habíamos comprobado de la otra manera, viendo que el intervalo no soporta que le añadamos un semitono porque pasa a ser una cuarta. Se convierte en otro intervalo. Con las segundas, el asunto es aún más fácil que con las terceras y prácticamente se puede ver a simple vista. Acá tenemos la segunda La Si. Lo único que tenemos que preguntarnos es cuántos semitonos tiene esa segunda. Si es una segunda que está compuesta por un solo semitono, es una segunda menor. Como puede ser el caso, sin agregar ninguna alteración, una segunda que sea entre el Mi y el Fa. Esa segunda tiene medio tono o un semitono, ¿no? Que es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el espacio cromático, en la escala cromática, no cabe ninguna otra nota entre el Mi y el Fa. Y lo mismo se da entre el Si y el Do. Son las únicas dos segundas menores que vamos a poder tener si no aparece ninguna alteración. Todas las demás van a ser segundas mayores. Muy fácilmente yo podría convertir esta segunda, que ahora sabemos que es mayor, en una segunda menor, ¿verdad? Para eso lo único que tengo que hacer es tomar la nota de arriba y bajarla a medio tono. O sea, vamos a escribirlo acá. O sea, convertir el Si natural en Si bemol. O tomar la nota más grave, el intervalo, y subirla a medio tono. O sea, convertir el La natural en La sostenido. De esa manera, ya comprimo el intervalo, un semitono más. Ahora está compuesto por un solo semitono. Y si yo quisiera achicarlo otra vez, directamente me encuentro con un nísono. Pasar el La sostenido al Si, el La sostenido lo subo a medio tono, me encuentro con el Si. Y en este caso, el Si bemol lo bajo a medio tono y ya me encuentro con el La. O sea, una segunda menor es un intervalo que literalmente no puede ser más pequeño sin convertirse en un nísono. Con eso abarcamos las segundas y las terceras. Sin duda que puede ser un poco más problemático medir qué ocurre con las sextas y las séptimas. Por eso es recomendable, hasta que uno se familiariza y adquiere facilidad para esto, si uno tiene que saber de qué tamaño es, por ejemplo, esta sexta, fa, re bemol, probablemente sea un poco más confuso hacer el método que veíamos al principio del video de rellenarla por grado conjunto. Sin embargo, algo que sí podemos hacer es invertir este intervalo para convertirlo en una tercera. Si es una sexta, se va a invertir en una tercera. Les recuerdo que en la descripción está un video que explica cómo se invierten los intervalos con mucho más detalle. Pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es la nota más aguda la vamos a bajar de octava, la vamos a poner acá. Y entonces ahí tenemos una tercera, que es un intervalo mucho más fácil de calcular. Y entonces ahora sí podemos hacer cualquiera de los dos métodos que veíamos antes. Entonces, muy rápidamente, si yo quiero agrandar este intervalo, ¿qué pasa? El fa natural inmediatamente se va a volver sol bemol. Y si lo quiero agrandar hacia abajo, bajando la nota más grave, el re bemol, inmediatamente se va a convertir en un do. Tanto re bemol, sol bemol o do natural, fa natural, por supuesto que son cuartas. Quiere decir que esto es una tercera mayor. Y si esto es una tercera mayor, como resultó de la inversión de esta sexta, les comparto de nuevo esta tabla que nos indica que los intervalos que son mayores se invierten en intervalos que son menores. Quiere decir que el punto de partida fue una sexta menor. Lo sabemos porque cuando se invirtió, se invirtió en una tercera mayor. Vamos a hacer una última comprobación con una séptima. Vamos a partir de la séptima, la bemol, sol bemol. De nuevo, lo que nos conviene hacer acá, antes que nada, es invertir esta séptima. Para invertirla y para no usar líneas adicionales, de nuevo, lo que voy a hacer simplemente es bajar de octava la que está más aguda. Entonces vamos a tener sol bemol, la bemol. Y ahora lo que tenemos que hacer es medir cómo es esta segunda. Sol bemol, la bemol, es una segunda que está compuesta por dos semitonos. ¿Cómo lo sabemos? Porque entre el sol bemol y el la bemol tenemos otro semitono que no estamos acá utilizando, que es el sol natural. Quiere decir que esta segunda podría ser aún más pequeña de lo que es. Por eso es que es una segunda mayor. Y como es una segunda mayor, según la tablita que veíamos recién, quiere decir que el punto de partida ha sido una séptima menor. Que cuando la invertimos se transformó en una segunda mayor. Entonces, para calcular sextas y séptimas, nos aprovechamos de que son inversiones de intervalos mucho más pequeños, que nos resulta mucho más fácil calcular. Después, lo único que tenemos que hacer es aplicar la tabla para ver qué es lo que ocurre con el modo. Y el modo, lo que pasa es que siempre se invierte, siempre cambia. Espero que les haya servido este pequeño video y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.